Si te estás preguntando cómo sacar tu negocio adelante en esta época de cuarentenas, de coronavirus, de tanta incertidumbre, déjame decirte que tengo una gran noticia para ti. Y es que estamos armando entre varios de los líderes más importantes de la industria un evento gratuito, muy importante, gratuito para ayudarle a toda la gente como tú a sacar su negocio adelante. Yo personalmente tengo clientes a los que les doy consultoría que están creciendo en este mismo mes de abril, en el cual parecería que todo es complicado. Están creciendo 20%, 30%, hasta 40% mientras otras empresas están teniendo que cerrar porque no saben cómo manejarlo. Y esto es algo que no podemos permitir. Hoy tenemos que estar más unidos que nunca para que toda la industria de redes de mercadeo le demuestre al mundo nuestra grandeza. Hoy más que nunca la gente ya se dio cuenta que necesita un plan B, que tener una sola fuente de ingreso es un suicidio económico. La gente hoy ya se dio cuenta, además, que necesita tener un ingreso que se pueda trabajar desde su casa. Pero obviamente para llegar a toda esa gente necesitas tú saber cómo hacerlo y tú tener las herramientas. Entonces nos estamos juntando, gente. Nada más déjame darte algunos ejemplos. Parte de este entrenamiento que vamos a dar, uno de los líderes que va a estar ahí es Randy Gage. Parte del salón de la fama de la venta directa y del salón de la fama de speakers, de oradores de Estados Unidos. Una leyenda en esta industria con 11 bestsellers solamente acerca de esta profesión. La persona que más herramientas ha vendido va a estar ahí. Él habla en inglés, pero va a estar ahí en vivo con traducción para hablar contigo, para resolver dudas. Va a estar con nosotros Gianmarco Mosto, que es uno de los líderes más impactantes del continente. Un atleta de alto rendimiento, pero además un networker de alto rendimiento que en épocas como esta tiene la fortaleza de sacar a todo un equipo internacional adelante. Juan Carlos Barrios, uno de los número uno a nivel mundial en su empresa, es el número uno de habla hispana, pero uno de los networkers con más éxito en toda la historia. Además, especialista en productividad, fuera de lo que son redes de mercadeo. Va a estar con nosotros Patrick Comprez, que ella solita, además de ser la número uno de su empresa, ella solita de sus propias ventas personales, solo por internet vende alrededor de 10 mil dólares mensuales. Es solo ella, solo por internet y va a estar ahí para ayudarte a que sepas también cómo hacer esto. Por supuesto voy a estar yo y estamos construyendo todo un entrenamiento que te dé todas las herramientas. Como ves, va a haber gente que te enseñe cómo tener la actitud correcta, va a haber gente que te enseña a tener la disciplina correcta y va a haber gente que te enseñe cuáles son las herramientas que debes utilizar y cómo utilizarlas para que puedas vender más, para que puedas prospectar más, para que puedas ayudar a más gente porque hoy más que nunca el mundo a tu alrededor necesita lo que tú tienes para ofrecerles. Entonces, todo esto va a ser el sábado 18 de abril en la mañana. Sábado 18 de abril en la mañana tienes que estar ahí. Le estamos llamando Cumbre Online, ¿ok? Somos básicamente las mismas personas que estamos detrás de la Cumbre de Líderes y algunos invitados adicionales. Cumbre Online. De hecho, para entrar a ver toda la información puedes entrar en redesdeliderazgo.com, igual que mi libro, redesdeliderazgo.com, diagonal, Cumbre Online. Tienes que entrar ahí, ahí hay más detalles, ahí puedes registrarte. Y obviamente no podemos hacerlo con cupo ilimitado, siendo un evento gratuito que estamos haciendo. No podemos tener toda la infraestructura aquí, cada uno en su casa para hacer un evento así. Hay un tema de conectividad, ¿ok? Al tener que estar cada quien en su casa en diferentes países, no puede ser un evento ilimitado. Entonces, pues hay lugares limitados y en el orden que lleguen es en el orden que podrán entrar. Así es que si te interesa ser parte de esto, regístrate y registra a tu equipo. Llámale a tu equipo a decirle que tiene que estar ahí. Es el evento más poderoso que vas a poder escuchar en español acerca de cómo salir adelante en esta época. Entonces, ya lo sabes, es limitado. Regístrate, compártelo con tu gente, registra a tu gente si es necesario. Llévalo de la oreja a registrarse. Redesdeliderazgo.com diagonal cumbre online va a ser un evento bellísimo, va a ser un evento poderosísimo y va a ser un evento que va a permitir que lleves tu negocio al siguiente nivel. Que no nada más sobrevivas a esta crisis, sino que salgas más poderoso que nunca. Te mando un muy fuerte abrazo y si quieres hacer tu negocio en serio, nos vemos en la cumbre online.